En Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. ¿Está por aquí mi hijo Alberto? ¿Dónde está Alberto? Te quiero presumir, que se acerque por aquí. ¡Ole, gracias! ¡Llévelo a usted! No, no, es que te quiero dar esto. Gracias. ¡Llévelo a usted, señorito! ¡Hola! Sí, es tan guapo como siempre. ¡Qué guapo es, hija mía! ¡Uy, José! ¡Uy, por favor! A los dos nos conocí por la calle de Alcalá. Fíjate. Luego me casé con un MST, pero vi las cosas en conducción. ¡Llévelo a usted, señorito! Que no vale más que un día, hombre mío usted, señorita, llévelo a usted. Tenga. Tenga. Tenga usted. ¡Llévelo a usted, señorita! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Va a lucirlo en el... ¡Muah! ¡Muah! ¡Ay, me llamo de esta tinta! ¡Muah! ¡Gracias! ¡Va a lucirlo en el... ¿Dónde está Alberto? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Qué guapísima! ¡Muera, mira, ruida! Son sus ojos alegres Por las fotos tan bonitas que me haces. Este señor es Paco Fotos, ¿a que sí? He entrado en tu blog, tiene unas fotos fantásticas. Llévelo a usted, con premios tres Son sus ojos alegres Su voz resueña Me quedo sin género Lo que se dice un tipo De Madrilea Anda, que de vas para España, ¿dónde estás? Ah, bueno Me voy para Barajas, que veo en Barajas Anda, como yo, que soy la safata Y me he hecho mucho en Barajas Vivo en Barajas Vivo en Barajas Vivo, yo los años de artista Yo voy para Barajas Dí que sí, viva, viva Que soy madrileño de la oscura sepa ¡Viva Madrid! Y viva Madrid ¡Muah! Y muchas veces Gracias Que lo digo Viva Madrid Son sus ojos alegres Su farri sueña Lo que se dice un tipo De Madrileña Neta y plastiza Que si entorna los ojos Te cauterizan Soy inofensiva Pues lleva pareja Soy completista de clausura O sea que Te cauterizan Llévelo usted De Madrileña Señorito Que no vale más que un real ¡Muah! ¡Qué guapa! O de la comunidad que venís Todas disfrazadas Yo soy anti-tolino Si he dicho que es relicario Porque no pide la poesía Para que lo sepan Viva en las fiestas sin sangre Llévelo usted, señorito Llévelo usted, señorito A lucirlo en el ojal Aquí tienen ustedes A mi persona No presumo de guapa Ni de chulona Más si quisiera Dejaba de ser pronto La violetera La violetera Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Cúmpreme usted este ramito Llévelo usted, señorito Pa' lucirlo en el ojal Pa' lucirlo en el ojal